Aquí y ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud, 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud, conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista, doctor Mariano Favaloro. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimoron.edu.ar Universidad de Morón Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a una nueva emisión de Hablemos de Salud y hoy estamos, siempre, a menudo me expreso de esta manera, estamos entre amigos porque el staff me acompaña la mayoría hace más de 20 años. Y ahora en el mes de octubre cumplimos 30 años en el aire, ya los cumplimos. Y realmente es impresionante la cantidad de gente buena, gente buena humanamente, profesionales excelentes, que me acompañaron durante estos 30 años y me seguirán acompañando otros tantos más, siempre y cuando ustedes estén ahí detrás de, ¿no es cierto?, escuchando la radio o internet. O vayas a ver dentro de 20 años si salimos desde un helicóptero, porque todo cambia. Bien, empecemos la mañana con una sonrisa, ¿no es cierto?, tenemos que tener siempre eso en cuenta. Cada uno tiene una creencia diferente. Bueno, yo digo, gracias a Dios que estoy viva. Quizá pasamos los 50 años y valoramos estar vivos y valoramos estar sanos y los que no estamos tan sanos, tratar de pasarlo lo mejor posible porque la ciencia avanza y casi, casi hay un medicamento o tratamiento para cada enfermedad. Pero lo más importante, recuerden, que es la prevención. Debemos llegar a la persona sana para que ésta no se enferme, ¿no es cierto? Con un lenguaje liso, con un lenguaje llano para, como siempre digo, doña Teresa, ¿no? Teresa era mi abuelita y por eso mi tercer nombre es Teresa, que lo empecé a usar después de los 50 años, porque la verdad no me gustaba. Pero bueno, es lo que a uno le tocó en suerte. Bien, como les dije, estamos entre amigos, estamos con el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular. Él hace, Mariano, 17 o 18 que estamos acá en el aire. Creo que casi 18. 18, 18 años, 18 años. Recientemente había muerto René Favaloro, ¿no es cierto? Bien, que así nos conocimos. Dijimos, vamos a hacer, estábamos en una muestra, estaba Teresita, que es la esposa a quien le mando un beso, de Mariano Favaloro. Bueno, estaba frente a un cuadro, en una exposición de una amiga en común, María Presta, muy buena plástica, ¿no es cierto? Y se acerca Teresita y me dice, vos sos Mercedes Luzuriaga de, bueno, no sé cuántos apellidos. Digo, no, mira, yo simplemente soy Ana María Fuerte, amiga de María Presta. Y ahí, no más, nos presentó al esposo, Mariano Favaloro, y empezamos a armar un programa, un programa especial íbamos a hacer acerca de la cardiología con René, con Mariano. Esto fue, creo que un jueves. Y un sábado me llama, al sábado siguiente, me llama Teresita diciendo, este hermoso ser humano que no lo tendría que haber hecho, René Favaloro, se mató, se mató de un tiro. Entonces, no es buen ejemplo. Tenemos que lucharlo en vida y tenemos que tratar de lograrlo. Obvio que ya estaría muy cansado y con alguna depresión, porque si no, no hubiese llegado a este extremo. Bien, todo esto fue porque presenté a Mariano Favaloro. Mariano va a hablar de los avances en el tratamiento de las válvulas cardíacas. También nos visita otra gran amiga, la periodista médica Marta Boimel, sexóloga educativa y psicóloga social. Ella va a hablar de la educación sexual integral que tanto se está hablando, como si sería algo nuevo, ¿no? O sea, la educación sexual desde que nacen los chicos y desde los bebitos, donde el bebito se reconoce el pene y se lo toca todo el día. O sea, que ya ahí está descubriendo el sexo. También estamos con otra amiga, amiga de años, la doctora Ángela Gómez, médica ostetra, profesora en medicina, y el tema embarazo y nutrición. Otro tema, ¿no es cierto? Estamos hablando de los embarazos cada vez a menor edad, alrededor de los 9, 10 años, no todos, pero hay. Entonces, no solo se habla para el adulto, que uno cree que el adulto es el que comienza con la gestación y quizá tenga más conciencia de cómo debe alimentarse, sino que qué pasa con la niña madre. Muy buenos días, Mariano Favaloro. Buenos días, Ana María. Bueno, después de la pequeña introducción, vamos al tema. Bueno, dentro de las enfermedades del corazón están las enfermedades de las válvulas. Las que más se enferman son las dos válvulas principales que están relacionadas con el ventrículo izquierdo, que es la bomba principal del corazón. Bueno, hay una válvula de llegada de la sangre al ventrículo, que es la válvula mitral, y una válvula de salida, que es la válvula aórtica. Las dos están muy cerquitas unas de otras. Y ha habido una metamorfosis progresiva, se va virando de una patología a otra patología con el tiempo y con el avance de las tecnologías. Quiero decir, cuando empezó en el año 1960 la cirugía valvular en el corazón, lo que se hacía era con métodos muy primitivos la apertura de la válvula mitral. Al principio sin el apoyo de la bomba de circulación extracorpórea y después con apoyo de bomba extracorpórea para tener un corazón exsangüe. ¿Qué quiere decir esto? A ver, que yo me lo imagino. ¿Tengo el corazón en el lugar donde tenemos? El corazón y se hacía a corazón latiendo. No, a corazón latiendo y cerrado, colocando un dedo a través de la aurícula izquierda y se abría con el dedo la válvula que estaba cerradita, la válvula mitral, que era la principal enfermedad de la válvula mitral en personas jóvenes que tenían el reumatismo valvular que no tiene nada que ver con el reumatismo del adulto, del viejo, para que se entienda bien. Bien. Luego apareció la circulación extracorpórea que era reemplazar al corazón y al pulmón con una bomba externa y de esa manera se podía tener un corazón sin sangre y entonces se tuvo el acceso directo a la válvula y se empezaron a hacer las primeras reparaciones de la válvula y luego las reemplazos, o sea, sacar la válvula propia enferma y colocar una prótesis. Luego empezó también a ver si a tratarse con la circulación extracorpórea, que si no hubiera sido imposible, el reemplazo de la válvula aórtica, que tenía menos patología que la que vemos hoy día. ¿Por qué? Porque fue un viraje en el tiempo. El viraje en el tiempo fue que las mejoras sociales, socioeconómicas, de mucha población, hizo que el reumatismo del niño valvular que se veía en los chicos, ya hoy casi no exista más. La gente ha mejorado su estatus económico, los más pobres también, como para no tener esa enfermedad. Ahora, te hago una pregunta. Hace muchísimos años atrás, un familiar, un primo mío, pequeño, tuvo, ¿cómo dijiste? Fiebre reumática valvular. Fiebre reumática. Que no tiene que ver con la fiebre reumática del adulto. No, 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 no. O sea que yo malinterpreté, ahora después de los años me doy cuenta, que era la fiebre, este tipo de fiebre reumática, cardíaca. Exactamente, cardíaca. Perfecto. De las válvulas. De las válvulas. Exactamente. Bien. Y en especial atacaba la válvula mitral. Bien. Ahora, mejorado el estatus socioeconómico de la gente menos agraciada, desapareció prácticamente esa patología. Sí. Y ahora tenemos la contracara, que es la prolongación de la vida. La prolongación de la vida hace que, con los años, prácticamente el 100% de la población se enferma, digamos para que la gente entienda, por desgaste en el tiempo, la válvula órtica. Esa válvula órtica que tiene... De mayor. O sea, cuando la persona es mayor. Después de los 60 años. Perfecto. 70 años. Bien. Entonces esa válvula se va, en vez de ser una telita que deja pasar la sangre, que se mueve, abre y cierra, se transforma en una cosa muy dura, muy esclerótica que se llama, desde el punto de vista médico, y además se va calcificando. Y termina siendo una lámina de calcio, como la cáscara de huevo. Y más adelante, tiene tantas aposiciones de calcio, se va juntando tanto calcio, que termina siendo una piedra amorfa de calcio, esa válvula. Y eso provoca una alteración en el paso de la sangre, lo que se llama la estenosis de la válvula órtica. Entonces, digo la... Siempre dije la contracara porque antes teníamos la enfermedad de la válvula mitral en el joven, y ahora tenemos la enfermedad de la válvula órtica en el adulto más mayor. ¿Y cuál es el problema? Que es cada vez vivimos más. Y se dice, hay un axioma en medicina, en cardiología, que se dice que si el 100% de la población viviera más de 100 años, prácticamente casi al 100% de la población, habría que hacerle algún tratamiento a la válvula órtica que estaría estenosada y ya muy enferma. Ahora, yo pregunto, vos decís que, bueno, si la persona tendría 102 años, ya estaría preparada, pero no creo que el organismo la resista. ¿A una persona de 98 años? ¿Qué pasa? Y a eso vamos. Ah, bueno, perfecto. Entonces, vamos a hacer... O cuando vos decís resistas, yo te imagino, y vos estás diciendo el tratamiento, el reemplazo de la válvula, que no se muera. Claro, que no se muera. Que continúe viva. ¿Qué pasa con una persona de 98 años? ¿Lo contás en la segunda parte? Ese es el progreso. Bien. Cómo no. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad. 154-989-0420. En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8.000 cámaras entre calles, subtas y colectivos para detectar alertas en tiempo real, además del anillo digital de monitoreo de patentes. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! Y continuamos con Hablemos de Salud. Es muy interesante. Mariano, continúa. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esta gente de 100 años que hay que tratarla? Lo que pasó, lo que varió últimamente es que antes y todavía hoy por supuesto se va a seguir implantando en las personas jóvenes o relativamente jóvenes de 40, 50, 60 años que tienen un buen estado general, lo indicado es hacer el reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica por una prótesis que puede ser mecánica, quiere decir que tiene un disco de carbón pirolítico que hace de válvula o biológica que puede ser un tejido que sea de pericardio bovino de vaca o de válvula de chancho de cerdo que es muy muy parecida a la válvula humana y entonces se fabrican válvulas biológicas con válvulas de cerdo o con pericardio de vaca. No de todas las vacas porque hay muchas zonas en el mundo que no se puede usar el pericardio de vaca, ya lo aclaro bien, porque hay enfermedad de la vaca loca que todavía sigue. Así que bueno, acá la Argentina está libre de la válvula de la enfermedad de la vaca loca la pasamos muy mal y entonces le damos el pericardio a los laboratorios para que hagan las válvulas. Bien, ahora, en base a esto de las válvulas biológicas que han desarrollado los cirujanos con los laboratorios de biotecnología, válvulas biológicas que tienen una estructura comprimible digamos parcialmente desarmable. ¿Qué quiere decir? Que la válvula una vez fabricada tiene una estructura que uno la pliega y va dentro de un catéter finito. Se achica toda la válvula y queda hecho un cilindrito chiquitito. Entonces, ¿qué facilitó esto? Que por un cateterismo, una punción en la ingle simplemente, y hoy día con la experiencia que ya van teniendo los equipos quirúrgicos, los equipos más que quirúrgicos son los cardiólogos clínicos hemodinamistas que han hecho la curva de aprendizaje y entonces esta válvula se implanta por cateterismo en reemplazo de la válvula esta que está toda enferma y que está cerradita. Es decir, que con un simple cateterismo se hace un reemplazo de válvula. Bien, habíamos quedado, Mariano, que esto se puede hacer hasta personas de 102 años. ¿Dijiste eso o entendí mal? No, 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 a cualquier edad se puede hacer. Depende del estado general del paciente. pero a eso voy. Pues el paciente tiene 70 años y tiene, ha tenido muchos infartos, ha tenido insuficiencia renal, tiene 20.000 problemas, diabetes, ACV previo y todo, entonces lo que se hace es indicar, claro, indicar el reemplazo de válvula por cateterismo. Por eso es para personas seleccionadas, no es para todos. El que está bien sigue teniendo indicación el reemplazo quirúrgico de la válvula. Ahora, cualquier tipo, o sea, ya creo y para eso estás vos para explicarlo, todas las operaciones son delicadas, no hay operación que no tenga su riesgo. Por supuesto. pero a partir, como a menudo digo, una persona que yo todavía no lo entiendo, porque una persona de 55, 60, 70 años tiene desgastes de cabeza de fémur por diferentes motivos, entre ellos puede ser fiebre mediterránea familiar y el profesional le dice vamos a esperar. Entonces, pregunto, ¿esperar qué cosa? Esperar el momento oportuno de la necesidad. La necesidad es cuando una persona ya no puede caminar. Dejémoslo de la fiebre mediterránea porque es algo muy especial. Pero vayamos de una persona que por el desgaste natural de los huesos tenga, porque conozco, conozco amigas, tenga alrededor alrededor de los 70 años y el médico le dice por qué esperar si es una operación hoy en día bastante común y la persona va a tener una mejor calidad de vida y no arrastrándose y con dolores y con un montón de problemas que acarrea una cadera mal o las dos. Eso ya escapa a mis conocimientos. No. Es de la especialidad y no sé por qué. Yo no tengo especialidad pero digo no le encuentro yo le digo no encuentro lógica para que a la persona se le opere a los 80 años cuando tiene su organismo generalmente desgastado por otras enfermedades incluso cardíacas. Se le opera pero desde los 70 a los 80 estuvo con la rodilla mal? Se hablaba en las caderas. En las caderas. Arrastrándose. Yo conozco gente. Y después le operaron a los 80. Exacto. Entonces después quizá haya algún impedimento más importante que cuando llega a los 80 no puede operarse porque tiene un impedimento cardíaco. Más riesgo. No. Entonces yo pienso que la medicina de hoy en día tendría que recapacitar porque la persona ya es longeva porque antes no se hacía porque dice total en un par de años se muere pero ahora se llega hasta los 98 muy bien y bueno hasta ahí no más me arriesgo a decir bien bien Mariano ¿algo más hay que agregar? No que inclusive tienen buena evolución hoy día y que la verdad que es una solución para esas personas de alto riesgo para la cirugía tradicional y realmente les soluciona el problema y les cambia la vida. Bien muy clarito muchísimas gracias Mariano ¿Vamos a hacer un corte? Cómo no Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia Hablemos de Salud les responde vía mail tomen nota hablemosdesalud arroba hotmail punto com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud punto com punto ar Para que podamos comprar productos de calidad a buen precio y sin intermediarios los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar barra mercado en tu barrio y encontra ofertas en alimentos y mucho más Buenos Aires provincia entre todos podemos más Soy Ana María paciente de fiebre mediterránea familiar enfermedad genética se transmite de generación en generación y es una enfermedad autoinflamatoria quiere decir que el organismo no controla la inflamación entonces se van digamos resintiendo diferentes órganos del cuerpo y vamos teniendo dolores y no todos los pacientes tenemos los mismos dolores de ahí que es una enfermedad poco frecuente y de difícil diagnóstico de pronto difícil es el diagnóstico porque está subdiagnosticada entonces queremos visibilizar esta enfermedad fiebre mediterránea familiar por favor divulguenlo y ahora el doctor Antonio Catalán Pellet va a dar algunos síntomas adelante Antonio gracias Ana la fibra mediterránea familiar de los pacientes realmente es notable porque es poco pensada fiebre no tiene relación con infecciones no tiene relación con otras cosas tan infectológicas ¿no es cierto? y sin embargo dolor abdominal artralgias dolores articulares esas sensaciones que vos has tenido en la piel esas cosas que han salido en la piel y que no son de ninguna forma cosas infecciosas esas cosas ericipelatoides ¿no es cierto? esos dolores en el pecho raros esas continuas fallas en los diagnósticos que has tenido creo que hay que decirle a la gente que hay que pensarlo y lo tiene que pensar el médico y el médico lo tiene que pensar ambientándose en lo que vos dijiste está subdiagnosticada creo que el haber formado un grupo con el que vos formaste me parece fantástico porque orienta y obliga a pensar que hay gente que tiene esto y que lo debe consultar lo bueno de esto Antonio es que existe un estudio genético exacto entonces el paciente no solo con la pesquisa médica se puede llegar sino a través del estudio genético exactamente y el estudio genético tiene mucho más alcance de hoy día que hace unos años atrás por lo tanto esto es vertiente para que pueda investigarse cada vez más que el médico lo piense vale la pena exactamente por favor señor profesional piense en fiebre mediterránea familiar continuamos con hablemos de salud y ya estamos con ángela gómez y va a hablar acerca de embarazo y nutrición ¿cómo estás? bien ¿qué tal? un gusto tenerte y vos sabés que te quiero mucho y todas esas cosas como martita voy y me la amigas amigas de años bien el tema embarazo y nutrición bueno me alegro que todavía tenga ganas de escucharme sí siempre bueno esto lo hemos hablado muchas veces hoy voy a salir un poquitito del tema en general de nutrición y embarazo como para enfocarnos un poco en los adelantos también van de la mano por supuesto una buena nutrición que la madre elija adecuadamente sus alimentos para poder ofertarle al producto de la concesión al bebé por nayer los elementos necesarios para formarse adecuadamente antes decían bueno que coma mucho si come mucho está mejor entonces las embarazadas más gorditas rellenitas o que aumentaban más parecía que iban a tener un bebé más gordito y más saludable esos conceptos se han cambiado y se tenía el bebé de cuatro meses se decían los pies de barro que no tenían salud claro la realidad es que el conocimiento con los avances de la tecnología perdón cuatro meses dije es cuatro kilos cuatro kilos te entendí bien no por la audiencia la realidad es que todo lo que ha avanzado en la tecnología también nos ha permitido conocer dentro de la célula que es lo que pasa cuando dos células la mamá y la papá se unen para formar un bebé con toda su estructura forma aparatos y sistemas funcionando adecuadamente tiene un enorme valor haber encontrado qué es lo que pasa con estos nutrientes que come la madre y que a través de la placenta le llegan al bebé de hecho se habla en términos nuevos como programación fetal donde se entiende que una madre que por algún motivo ya sea porque tiene alguna enfermedad de base como diabetes el famoso síndrome metabólico donde en su organismo no están funcionando bien la manera de manejar el ingreso por ejemplo del azúcar que se expresan alteraciones en distintos sistemas que producen obesidad que producen hipertensión enfermedades cardiovasculares cuando una madre embarazada que padece alguna de estas enfermedades no es tratada adecuadamente y no recibe una dieta adecuada el bebé se genera se forma no solo en forma sino en funciones de manera inadecuada sus células no solo crecen de manera inadecuada por ejemplo generando una restricción de crecimiento dentro de la panza porque no recibe el intercambio adecuado sino que esas células que van a conformar distintos órganos por ejemplo el páncreas que es uno de los más estudiados aprende a funcionar en un estado de necesidad que está teniendo en ese momento dentro del envase materno por lo tanto aprende a funcionar de una manera inadecuada cuando ese bebé nace ese páncreas aprendió a funcionar aunque tenga un medio ambiente adecuado como si estuviera en un medio ambiente inadecuado por lo tanto condiciona al recién nacido a tempranamente en edades jóvenes a padecer obesidad hipertensión enfermedades cardiovasculares o diabetes esto que nos hace pensar bueno decirle a la mamá y bueno vomita en el primer trimestre no nos importa o es una madre que está excedida de peso tiene que dejar de comer o por ejemplo que coma lo que le gusta tenemos que empezar a cambiarlo dijiste vomite en el primer trimestre o el primer mes ¿qué significa? viste que está es muy frecuente que por el cambio hormonal que padece la mujer en el primer trimestre por las hormonas del embarazo ya sea porque dan modificaciones en una madre joven que hace que tenga la presión muy bajita o por la misma progesterona que es la la hormona per se que sostiene el embarazo entre otras tenga un malestar digestivo la madre tiene náuseas muy frecuentemente antes se le decía ya se le va a pasar en el tercer en el tercer mes yo vomité cuatro meses por eso te estoy preguntando ahora ¿qué significa? bueno por suerte la ciencia ha progresado y tenemos medicación ya hace mucho que se le puede suministrar a la madre para que no tenga tantas náuseas ni que vomite durante tres meses esto de decirle bueno ya se te va a pasar no es lo mejor en la primera instancia donde se forman inicialmente todos los órganos que van a ir creciendo y madurando la realidad es que necesita incorporar alimentos no puede hacer ayunos de tres, cuatro, cinco días una semana porque está vomitando lo óptimo es mejorarla y explicarle que desde un inicio tiene que elegir una manera de comer diferente y una calidad de alimentos que le van a permitir al bebé crecer y desarrollarse como corresponde generarle un medio ambiente adecuado cuando la mamá lo ideal no es cierto es concurrir a la obstetra antes de quedar embarazada o sea todo esto lo aprendí por vos no es cierto eso es lo ideal lo real quizá cuando uno queda embarazada ahí va la obstetra sabemos hoy en día en la vorágine en la cual se vive donde quizá consiga elija le toquen suerte un obstetra donde el obstetra le comunique a la mamá la dieta la nutrición dieta no la forma de nutrirse pero algunas veces no pasa de esta manera que es aconsejable que cambie de obstetra que que puede hacer la mamá dieta si es una palabra que suena ya está fuera pero en realidad porque uno ya tiene una mala interpretación me parece que es prohibitiva siempre hay un montón de información ahora no se trabaja nada más que con el obstetra y un equipo multidisciplinario se tiende a trabajar así en un montón de cosas con una nutricionista por ejemplo habitualmente claro habitualmente hay dentro del equipo no solo la obstétrica sino también la nutricionista estaría bueno sino que se trabajara así en realidad creo que esto los avances no los tengo yo nada más sino que se habla siempre desde que estamos haciendo obstetricia y atendiendo una población sana con una expectativa tan grande como un embarazo uno trata de inculcar o por lo menos optimizar toda la información que le puede dar a esta mujer ya que va a tener disponible con 10 controles por lo menos 10 encuentros en darle pautas de mejora de calidad de vida y creo que la nutrición o la manera de elegir los alimentos no atraviesa nada más que la obstetricia creo que está en la televisión está en muchísimos medios no hay que esperar tener un inconveniente para saber elegir los alimentos sino que se está tomando me parece a mí en esta época un real conocimiento de qué sería lo elegible todo lo que tiene que ver con el progreso y el progreso de las industrias de los alimentos sabemos el impacto que ha tenido y que tiene en todas las poblaciones eso no le escapa por supuesto a la embarazada y mucho menos si la embarazada puede tener el alcance de la información que le da usted diciéndole cuatro cosas básicas que son las que debe incorporar aunque no sea un listado gráfico y escrito día por día pero decirle a una embarazada que tiene que comer tres porciones de lácteos que no tiene que ser leche sino lácteos en general y elegir con ella que es lo que le gusta lácteos se toma por leche puede ser a ver quesos de distintos tipos helado de crema sin azúcar si la paciente no tiene que incorporar azúcar tiene que ser cosas que a la paciente le guste y sea capaz de elegir todos los días todo el embarazo toda la lactancia y si es posible todo el crecimiento del bebé en común acuerdo con el pediatra que necesita verduras de colores que son las que van a ofrecer un montón de minerales y vitaminas que son absolutamente necesarias para el desarrollo hay mamás que uno le dice bueno verduras dicen no la parte digestiva mía no la resiste verduras zanahoria que más tomate la variedad de verduras es enorme hay tantos programas de televisión que enseñan a comer y maneras alguna de las verduras de alguna forma seguramente va a encontrar que le gusta esto no tiene que por qué ser terriblemente privativo ni estricto realmente la posibilidad es muy grande que debiera incorporar carnes no una porción muy grande porque convengamos que también por elección económica vamos a tener que guiar como suplementar o acomodar la manera de elegir a la madre que si o si tiene que tomar dos litros y medio de agua al día que tiene que elegir agua aparte del líquido que toma agua o sea de la cantidad de líquidos el 80% debiera ser agua si le gustan las gaseosas que sean light no uno lo debe porque pero le tiene que explicarle por qué es mejor una elección que la otra frutas no necesita cinco kilos de fruta dos cítricos al día una fruta diferente más al día como para lograr optimizar la calidad hay algo muy interesante la mamá que aprende a comer le va a enseñar a un recién nacido a comer los chicos no comen lo que las madres no les ofrecen y ya está demostrado con algunos trabajos que aquellos bebés cuya madre come de todo aprenden a comer y eligen fácilmente más los alimentos cuando la madre tiene una variedad en la dieta importante ellos reciben después los alimentos cuando se los ofrecen a la madre de mucha mejor manera ahora algunas mamás estás hablando de dos cítricos diarios dicen no yo me tomo una pastilla y suficiente es lo mismo si yo hablo de vitamina C seguramente será lo mismo la idea es que uno trate de no suplementar sino que le explique porque el embarazo es una etapa donde uno trabaja para otro la madre es la encargada de alimentar al bebé pero convengamos que nosotros renovamos nuestras células del cuerpo todo el tiempo y necesitamos esos nutrientes adecuados para poder hacerlo entonces yo tengo que explicarle qué es lo que debe comer para ella y para el bebé como las adolescentes que es el tema que habíamos sacado antes las adolescentes están creciendo entonces los que trabajamos con adolescentes embarazadas le tenemos que explicar que están creciendo por qué tienen que elegir algunas cosas para comer más importantes que otras porque ellas todavía están creciendo y que crecer significa ocuparse tenemos un organismo que está ocupado en reproducirse y en seguir formándose a la vez que está formando una nueva vida por lo tanto es adecuada la forma que deben hacer lo que tienen que hacer actividad física la masa ósea la calidad de la masa ósea de las mujeres la formamos en la adolescencia para eso requerimos calcio lo sacamos de los lácteos principalmente hay otros nutrientes como frutas secas pero el calcio de los lácteos es la mayor cantidad que incorporamos pero no se incorpora en el hueso nada más que comiendo calcio se incorpora con actividad física entonces empezar a promocionar que deben hacer actividad física la que le guste ¿sí? a lo mejor durante el embarazo no se van a poder hacer fútbol pero caminar bicicletas fijas bailar hay un montón de cosas que pueden hacer y que debieran incorporar no solo durante el embarazo materno toda la vida durante la vida si uno tiene ya digamos el hábito hay mamás que saltean comidas otra cosa muy importante en el embarazo deben hacer cuatro comidas mínimo y a veces colaciones el bebé crece todo el día todo el tiempo en todo momento por lo tanto necesita un flujo de nutrientes permanente eso está establecido hormonalmente por nuestros genes así que el embarazo se encarga de que la madre le provea de esos pero por supuesto que la madre debe comer para tenerlos disponibles por lo tanto no debe hacer ayuno más de ocho horas debe tener muy en cuenta el horario de la cena las horas de dormir a la noche el desayuno que es la comida más importante porque después de las ocho horas del sueño debe tener muy buena calidad tenemos que cortar el ayuno totalmente muchas horas de dormir sí, sí, sí tiene que ser de buena calidad la última pregunta Ángela con respecto a esos mitos existentes porque también es importante después que ya vas a venir a hablar en forma especial la parte del amamantamiento mito tiene que tomar cerveza negra para poder tener leche eso es cierto bueno la cerveza es rica pero en realidad el alcohol durante el embarazo no está recomendado no importa la cantidad por supuesto que aquella que toma mucho alcohol tiene más posibilidades de que el bebé tenga alguna lesión pero el crecimiento de las células con tóxicos y el alcohol es un tóxico puede producir daño en el bebé así que durante el embarazo lo que habitualmente y la lactancia se le pide a la madre que no consuma alcohol genial me quedaría ahora charlando con vos aprendimos un montón y desde ya te voy a invitar para un próximo programa muchísimas gracias Gómez y vamos a hacer la última el último corte del programa vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones cruza siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios si tus hijos tienen entre 13 meses y 4 años inclusive deben recibir una dosis adicional de la vacuna contra el sarampión y la rubiola es gratuita y obligatoria en todos los centros de vacunación y hospitales públicos del país y no necesitas orden médica del primero de octubre hasta el 30 de noviembre vacuna a tus hijos contra el sarampión y la rubiola campaña nacional de vacunación juntos podemos cuidar la salud de todos más información en argentina.gov.ar barra salud o llamando al 0800 triple 2 mil 2 ministerio de salud y desarrollo social presidencia de la nación podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros línea directa 4 325 101220 si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia Hablemos de Salud les responde via mail tomen nota hablemos de salud o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com .ar ya podés ser parte de la Universidad de Morón con más de 80 propuestas académicas carreras presenciales y a distancia con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires informate al 5627 o en www.unimoron.edu.ar Universidad de Morón Profesora Karina Uranga Cosmiatra tratamientos faciales y corporales personalizados para contactarse 011-69-68-1112 o vía mail karinaauranga arroba hotmail.com Música Música Y continuamos con otra gran amiga estamos, ya la presenté Marta Boimel y va a hablar acerca de algo tan importante que es la educación sexual integral ¿no? va a hablar de todo Muy buenos días Marta Boimel Hola Mira, yo venía pensando desde qué lugar tomar este tópico porque cada vez se complica más y pensaba cuando yo me recibí yo creí que tenía casi todas las respuestas respecto a mi especialidad pero me cambiaron las preguntas me cambiaron las preguntas y hoy en día cuando se habla de educación sexual integral y veo en los medios y escucho en los medios de qué se dice realmente me sorprende muchísimo quiero comenzar diciendo de que ayer fui invitada a una reunión donde hablaban distintas personas que llevaban adelante una ONG o emprendimientos muy importantes respecto a cómo hay que trabajar porque por un lado el embarazo adolescente la nutrición el medio ambiente donde se desarrolla el tema de los abusos sexuales infantiles y realmente un tema tan complejo tan complejo y tan amplio me fui pensando varias cosas de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad porque se sigue pensando que sexualidad es genitalidad la genitalidad es una partecita de la sexualidad pero no la abarca totalmente nosotros nacemos seres sexuales y qué es la sexualidad es ese deseo de amar de crear de tener proyectos todo eso es la forma en que nosotros nos manifestamos como dijo recién la doctora la forma en que se mueve nuestro cuerpo la forma de sentir angustia frustración todo eso es sexualidad y mucho mucho más y es muy difícil hablar de sexualidad y por qué porque compromete lo más profundo del ser humano es una articulación entre lo biológico y lo psicológico ligado a normas sociales y a valores nada más y nada menos que ligado a normas sociales y a valores pero cómo hay que trabajar todas estas temáticas la sexualidad debe ser trabajada desde determinantes biológicos psicológicos sociales vinculares de esa forma hay que trabajar la sexualidad a veces me preguntan en consulta cuando estoy en grupos así desde qué lugar encararlo o es algo nuevo cuando voy a capacitar preguntan mucho los padres es algo nuevo en absoluto no es nuevo no es nuevo me refiero al tema específico de educación sexual y en este caso la educación sexual integral que en octubre habló y ya tenemos un proyecto el protocolo de salud sexual y procreación responsable que presentó el jefe de gobierno de la ciudad de buenos aires junto a su ministra de salud Marta ¿qué pensás vos? en sabemos que es importante en tantas vueltas idas y venidas para hablar de algo necesario sabemos que esto tiene que pasar en el hogar pero no muchos hogares tienen la familia preparada ni capacitada psíquica ni mentalmente entonces la escuela tiene que de una manera u otra suplir lo que el niño ya cuando ingresa con 5 años a la escuela que el chiquito vaya sabiendo de lo que significa el cuidado de su cuerpo porque no todos los padres lo dicen yo pienso que lo que se va a armar para legalizarlo y de una pero que por favor se apuren ni basta de charla y de dilate son cosas básicas básicas que todo ser humano lo tiene que empezar a mamar desde que nace desde que por ejemplo el chiquito sucede tanto en los niños como en las niñas alrededor de los 8 meses 9 meses se descubren el sexo y se empiezan a tocar porque les causa placer entonces es una alerta ya para que eso no se reprenda pero se vaya enseñando de a poco ahora porque no tenés por qué saberlo vos tanto dilate educación sexual sí educación sexual no si no se le va a explicar la posición sexual que va a tener más goce un ser humano en la cama vamos a hablar al pan pan y al vino vino yo lo dije en muchos programas 50 años atrás en la escuela Ana María Janer donde me recibí de maestra un cura así como lo escuchan un cura jovencito nos daba educación sexual y una monja desde el fondo escuchaba y las alumnas se despachaban nos despachábamos quizás yo era más tímida pero se despachaban con todo y tenía una respuesta correcta para cada pregunta entonces 50 años atrás escuela religiosa ¿qué eran? perversos sexuales no de ninguna manera Ana María vos lo estás llevando más al principio me hablaste del plano de la genitalidad pero la salud sexual integral es mucho abarca mucho más y al principio me hablaste de las familias muy bien esa sería la socialización de la educación en este caso de la educación sexual que no está mal pero generalmente viene distorsionada ¿por qué? porque depende de cada familia los valores vos sabés que tenemos valores universales valores familiares y valores personales y los no valores que son los peores y hoy en día sabemos que hay una caída de valores el surgimiento de otros valores nefastos como consumismo existimos etcétera individualismo pero ¿qué es lo que sucede? esa sería como dije recién la socialización de la educación que en algunos hogares por ahí tienen la suerte venía un poco bien formadito la escuela si es así debería reforzar pero ¿qué es lo que sucede en este caso? que sería digamos la educación sexual formal sería lo ideal este espacio de la educación sexual informal que perdón no formal es porque es buena porque vos generalmente y casi siempre invitás a personas que hablen desde un marco científico pero es buena muy buena pero lo no tan bueno es que no llega a toda la población mira desde mi mirada yo creo que lo que está sucediendo que tiene muchos atravesamientos la educación sexual integral religioso política etcétera etcétera hay mucha desinformación hay ignorancia respecto a estos temas y desde mi mirada vuelvo a repetir las personas que la están dando no están bien capacitadas no están bien hay que estar capacitados formados si la están dando pero en forma distorsionada no bien por ejemplo ayer en los medios una madre salió a decir nombró la escuela todo todo de que a los niños de 5 años 6 años la maestra le habló de que las niñas con esta palabra las niñas somos producto del patriarcado eso dijo eso dijo la maestra eso no es educación sexual por supuesto entonces ¿qué pasa? no, no, no pero en muchas escuelas hay padres que dicen entonces lo pasan en todos los canales Ana María pero no tiene peso y depende quien lo dice también que me dio pero Ana María generalmente está dada no con una formación pero ¿qué sucede? por eso los padres muchos padres al no estar bien informados no quieren te digo más Martita te hago una pregunta voy yo te digo Martita porque te quiero mucho es mi amiga pero vos sos voy perdón y voy a hacer la misma pregunta al resto de los profesionales que hoy nos visitan bueno ¿vos recibiste de parte de tu madre y de tu padre educación sexual? ¿sí o no? no, no, espera yo me dejás pensando una pregunta de sorpresa yo no yo creo que sí no explícita porque desde el silencio y lo actitudinal también se enseña mucho se dice entonces con palabras con tu rica pregunta son palabras palabras o sea yo le puedo yo por ejemplo la puedo querer mucho a mi hija pero si a mi hija no le digo vos vas a menstruar en esta edad donde te va a pasar esto, esto, esto si es puntual sí Ana María si es puntual sí si es puntual un tema puntual pero me refiero en general la gente de nuestra generación desde sus hogares y yo no no lo tuve yo cuando me casé estaba con el vestido de novia mi mamá me dijo entró al comedor donde estaba me dijo te quiero hablar y yo la miré a mi mamá porque pobrecita claro es que yo tampoco sabía y yo pensé que quedaba embarazada porque yo me nutría de libros que en ese entonces salían ahora no recuerdo un nombre me compré un libro porque no sabía no tenía a quien preguntar no tenía porque seguía siendo un tema tabú y lamentablemente hoy sigue siendo un tema tabú qué médico le pregunta vos y yo no recibimos educación sexual no lo dejé claro no lo dejaría tan cerrado hay gente que llega al casamiento que llegaba al casamiento de nuestra edad que ya pasamos los 60 no todos los presentes y no solo no había tenido relaciones sexuales sino que creía que a través de un beso podía quedar embarazada porque hubieron muchos casos Angela Gómez recibiste desde tu hogar educación sexual acá el micrófono tuyo estoy de acuerdo con Marta con Marta que la sexualidad no es nada más que actividad sexual propia si es por actividad sexual no no en mi casa no se hablaba tampoco de eso mi madre era la que le habían enseñado que si menstruaba y se lavaba la cabeza se le cortaba se moría en la bañera también pero estoy de acuerdo con Marta que la sexualidad no es nada más que la actividad sexual entre dos personas que es mucho más exacto la manera de comportarse como nena o la manera de comportarse como varón es parte de la sexualidad y es así es así no seas varonera no te subas al árbol si las nenas se sientan prolijitas o sea es otra parte de la actividad de la sexualidad que si me aprendí en mi casa no nos dijeron que entre 10 y 11 años que jamás se nos hubiese ocurrido hacer un juego sexual y quedar embarazado a eso no no estoy de acuerdo ni tampoco tenían la formación para entender ni se hablaba por lo menos en mi casa tan fácilmente no 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 sonimos de una generación así implícito la última Mariano la última pregunta tu padre te dio madre educación sexual si o no cortito no porque tuve una situación especial mi padre era médico y yo agarraba todos los libros desde chico y aprendía todo pero eso no es lo ideal me explico lo que estoy diciendo Martita el micrófono es tuyo continúa bueno realmente muchas gracias a mis compañeros que han agregado cosas muy importantes pero Ana María de alguna forma siempre se aprende de nuestros adultos significativos del barrio de lo que nos comentan los jóvenes y mal también se aprende por eso hay que tener educación sexual el adolescente el adolescente está transitando el camino de quien soy yo a este soy yo está en la búsqueda y afirmación de su identidad y quiero agregar algo muy cortito el problema es el grupo es su lugar de pertenencia pero el problema es que aprende y como con el grupo lo ideal es que lo sienta como su lugar de pertenencia pero a la vez sentirse que es el mismo son temas tan amplios Ana María tan amplios yo me quedaría horas charlando ya en la tele lo vamos a hacer también esto es para nutrir a las familias y para que digan bueno aquí ahora hablo con mis hijos sí o sí y en la escuela aquí y ayer debe tener educación sexual todo chiquito a partir de los 5 años ya se ve como se encarga desde los 4 desde mi disciplina en jardincito desde los 4 con juegos con la idea de que a los 5 se comenzaba el jardín y es a los 4 obligatorio perdón nos vamos porque nos echan muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado tan activamente tan claro y conciso con respecto a la audiencia recuerden los espero la próxima semana en este mismo horario chau chau look 5D transforma y crea una nueva imagen para una mejor comunicación con el entorno tratamiento integral para el cabello rostro y cuerpo depilación definitiva masajes maquillaje cuidado de manos y pestañas trabajamos desde lo físico hasta lo energético look 5D formosa 389 caballito ciudad autónoma de buenos aires facebook e instagram look 5D desde buenos aires transmite lri 224 am 1220 ecomedios